Bienvenidos a Descubriendo a la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la catorceava parte de los modelos ocultos de Markov A pesar de que en realidad en el último vídeo, por así decirlo, dimos por cerrado este bloque no quería terminar, no quería pasar a lo siguiente sin ver algo que nos había quedado por el camino ¿De acuerdo? Hasta ahora cuando hemos visto modelos ocultos de Markov o filtrada de partículas siempre hemos hablado de espacios discretos es decir, si teníamos pocos espacios, perdón, si teníamos pocos estados dentro de ese espacio pues utilizábamos modelos ocultos de Markov pero si teníamos ya muchos, pues teníamos que hacer inferencia aproximada con filtrada de partículas ¿De acuerdo? Pero siempre hablábamos de espacios discretos ¿De acuerdo? Cuando hemos pasado, si tenemos que pasar a espacios continuos dijimos que una forma de hacerlo era utilizar redes bayesianas dinámicas ¿De acuerdo? En la cual, bueno, pues ya podíamos tener datos continuos y aplicando las técnicas que vimos en su día de eliminación de variables y luego de trabajar con variables discretas y continuas a la vez o solo continuas, ya vimos un vídeo sobre eso pues se podía en un momento dado trabajar ¿De acuerdo? Pero, sí que es cierto que ya desde hace ya muchos años antes incluso de que se desarrollara en todo el tema de las redes bayesianas se utilizaban para este tipo de cosas algo bueno, una cosa se llama filtros Kalman ¿De acuerdo? y se encajan dentro muy bien dentro de las redes bayesianas porque de hecho, al final, como veréis las fórmulas en definitiva son las mismas que hemos visto en los modelos ocultos de Markov pero aplicadas, bueno, pues utilizando entornos continuos datos continuos ¿De acuerdo? Si quería hacer este vídeo también es por otra razón la razón es que quiero que empecéis a daros cuenta de que según nos adentramos en la inteligencia artificial pues las matemáticas van a cobrar más importancia y se van a ir complicando es decir, toda la inteligencia artificial básicamente son matemáticas aplicadas ¿Vale? Lo que pasa que al principio la búsqueda de grafos y, bueno, los juegos y todo eso que hemos visto al principio planificación y demás bueno, pues las matemáticas eran relativamente simples ¿Vale? y yo las he explicado igual que se explican en muchos sitios pues mediante gráficos, ejemplos y demás ¿De acuerdo? diagramas entonces, hasta ahora, en ese sentido, era relativamente fácil ahora, ¿vale? nos vamos a ir adentrando en un mundo, pues ya, mucho más complejo ¿Qué quiere decir esto? quiere decir que según vayamos avanzando las fórmulas se irán complicando entonces, sí que quiero que veáis que las matemáticas realmente tienen una importancia muy grande y según vamos avanzando tenemos que ir también aprendiendo matemáticas porque básicamente, como digo, la inteligencia artificial es matemáticas aplicadas ¿De acuerdo? Entonces, este vídeo está orientado a la gente que sepa sobre bueno, ya tengo un nivel de matemáticas pues por lo menos, tener lo típico, lo básico de estadística ¿De acuerdo? es decir, tenemos que saber lo que es una distribución normal lo que es una función gaussiana tenemos que saber lo que es la media, la varianza la desviación estándar lo que es una matriz de covarianza porque cuando tenemos un único dato trabajamos con un, bueno, pues con un único dato media, desviación estándar, varianza y demás pero cuando tenemos múltiples datos múltiples variables vamos a trabajar con matrices por ejemplo, la matriz de covarianza ¿De acuerdo? Entonces, este vídeo está sobre todo orientado a esas personas que sí que lo saben pero como digo, también para que aquellas que no estén muy metidas en estos temas matemáticos se den cuenta de que para poder trabajar ¿vale? con problemas del mundo real por ejemplo, los filtros cámaras se utilizan muchísimo para hacer seguimiento de objetos tanto en el plano como en el espacio ¿De acuerdo? y se lo llegan utilizando ya desde hace décadas entonces, hay que saber de estos temas si queremos adentrarnos realmente dentro de las partes, pues más serias de la inteligencia artificial visión artificial, reconocimiento de habla, etcétera ¿De acuerdo? Entonces, como digo, los filtros cámaras se utilizan para entornos continuos aquí en vez de tener tablas de distribución ¿vale? tablas de probabilidad, perdón en vez de tener tablas de probabilidad o tablas de probabilidad conjuntas tablas de probabilidad condicional vamos a tener distribuciones gaussianas ¿De acuerdo? básicamente, pues es que nosotros cogemos y le pasamos un dato ¿vale? vamos a tener una función en este caso, una función gaussional le pasamos por así decirlo un dato y ese dato, por así decirlo nos va a decir esa función que probabilidad existe ¿vale? de que asociada a ese dato ¿de acuerdo? entonces, ¿qué ocurre? que para poder utilizar filtros cámaras nosotros vamos a utilizar un tipo de funciones que se llaman funciones gaussianas entonces las distribuciones de probabilidad con las que vamos a trabajar son las distribuciones gaussianas ¿de acuerdo? como digo, no viene explicando cada una de estas cosas porque si no, me alargaría mucho ya he hecho algunos videos explicando alguna de estas cosas por lo menos que os sirvan ¿de acuerdo? si los queréis ver y repasar entonces, en este caso no solo vamos a trabajar con distribuciones gaussianas sino con un tipo de distribución gaussianas llamada distribuciones gaussianas lineales ¿qué significa esto? significa que sobre nuestro modelo de probabilidad que como digo es una función gaussiana para poder hacer predicciones lo que vamos a ir haciendo es aplicando una función lineal ¿de acuerdo? una función lineal de hecho sobre la media ¿de acuerdo? de eso lo que va a hacer es que va a ir desplazando por así decirlo la función gaussiana desplaza su media entonces al desplazar su media lo que hace es básicamente desplazar toda la función como quien dice de forma que donde esté la media el punto que marque la media es el punto de máxima probabilidad de que esté el objeto por ejemplo pero siempre en cierto grado de incertidumbre ¿vale? en una incertidumbre normalmente pues debido a incertidumbre propia del mundo y que se suele llamar ruido en este caso ¿vale? o sea es decir tenemos como una forma de campana porque en el centro es donde más probable que esté el objeto pero siempre hay probabilidad de que a los lados pues pueda también encontrarse ¿de acuerdo? entonces según nosotros vamos moviendo esa media ¿vale? pues es como quien dice vamos moviendo esa función básicamente lo que estamos diciendo es el objeto estaba aquí ¿de acuerdo? con cierto grado de incertidumbre ¿vale? y ahora el objeto va a estar aquí con cierto grado de incertidumbre entonces eso es a lo que se refiere esto ¿de acuerdo? cada nuevo estado se calcula aplicando una función lineal al estado actual es decir ese movimiento tienen que ser movimientos entre comillas lineales ¿de acuerdo? si no fuesen lineales no se puede utilizar filtros Karmann si es un problema en el cual el movimiento no es totalmente lineal pero pero bueno se puede aproximar de forma lineal pues también no serviría ¿de acuerdo? y como digo el ruido se supone también gaussiano ¿vale? o sea el ruido que en un momento dado la incertidumbre que obtenemos por las mediciones y demás bueno pues también tiene que ser gaussiano bien si tenemos una única variable la predicción ¿vale? como digo se calcula de esa forma la predicción de un nuevo estado ¿vale? X sub T más delta delta es un tiempo pasado a partir de T daros cuenta que ahora ya los tiempos no son discretos sino que son continuos dados el estado actual X sub T ¿vale? pues va a ser N es una función como digo una distribución gaussiana normal ¿vale? una normalizada la media va a ser una función lineal sobre X de T X de T es la posición actual ¿de acuerdo? se va aplicando una función lineal sobre ella para desplazarla ¿de acuerdo? siempre teniendo una desviación estándar se supone igual ¿vale? una varianza en este caso una de... que es igual ¿de acuerdo? entonces la desviación no cambia es decir el tipo como digo el tipo de de incertidumbre la cantidad de incertidumbre no cambia pero es lo que vamos cambiando como que dice la posición la posición del objeto ¿vale? mediante esto y eso pues se va aplicando esa función se va aplicando sobre los nuevos estados ¿de acuerdo? para hacer predicciones cuando tenemos múltiples variables pues lo mismo que hemos visto hasta ahora en vez de tener variables ya normales lo que tenemos son variables con una barra arriba para indicar que son matrices de datos ya no tenemos un único dato son matrices de datos ¿de acuerdo? vectores o como lo queramos ver pero bueno normalmente matrices y en vez de tener una varianza lo que tenemos es una matriz de covarianza ¿de acuerdo? que sería está simbolizada con la sigma con la sigma mayúscula ¿de acuerdo? pero por lo demás es exactamente igual entonces esta es la base para hacer predicciones ¿vale? cuando nosotros queríamos calcular la probabilidad de que esté en un nuevo estado dado el estado anterior tenemos que utilizar esta fórmula ¿de acuerdo? teniendo lo que sería el modelo de transición ¿de acuerdo? podemos empezar a hacer los primeros cálculos lo primero que hicimos en los modelos ocultos de Markov era teniendo las evidencias hasta este momento las evidencias desde 1 hasta t vamos a calcular cómo es de probable que lleguemos a un nuevo estado x sub t más 1 ¿de acuerdo? entonces eso eso pues lo que hicimos básicamente acordaros que era un sumatorio del modelo de transición ¿vale? por la probabilidad del dato que teníamos anteriormente ¿vale? la probabilidad de que estemos en t perdón en un sitio concreto cuando estamos en t dado las evidencias desde 1 hasta t ¿de acuerdo? entonces esta es la parte recursiva recordarlo de los modelos ocultos de Markov esta es el modelo de transición y como digo la única diferencia en cuanto a notación es que en vez de tener un sumatorio no tenemos datos discretos lo que tenemos es una integral ¿de acuerdo? tenemos una integral en este caso la integral es sobre los valores de x sub t ¿de acuerdo? bien esta es la única diferencia pero hay que tener en cuenta lo siguiente para poder aplicar el modelo de transición que acabamos de ver ¿vale? tenemos que tener en cuenta que la distribución de probabilidad debe ser gaussiana tal y como hemos visto anteriormente ¿vale? nosotros en un momento decimos aquí es donde o sea nosotros por ejemplo aquí en el imaginaos que tenemos una gráfica ¿de acuerdo? bueno pues nosotros decimos aquí es donde supuestamente está el objeto lo que pasa que podría estar un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha no tenemos cierta grada de incertidumbre bueno pues eso se modela como digo mediante una función gaussiana ¿de acuerdo? bueno pues si la distribución de probabilidad de gaussiana y el modelo de transición es gaussiano lineal tal y como hemos visto en el sentido de que se va aplicando una función lineal sobre la media de una función gaussiana entonces la predicción que hagamos también es gaussiana es decir el resultado de esto también es gaussiana ¿de acuerdo? básicamente como digo lo que hacemos es que al desplazarse el objeto pues estamos suponiendo que esa función gaussiana pues se desplaza ¿de acuerdo? y decimos pues ahora en vez de estar el objeto aquí está aquí y como digo hay cierta gran incertidumbre hacia los lados ¿de acuerdo? bien tal y como hicimos con el modelo oculto de Markov ahora vamos a introducir lo que es el modelo sensorial para tener ya la predicción completa o sea perdón la fórmula completa la probabilidad de que estemos en un nuevo estado dadas evidencias desde el momento inicial hasta ese momento hasta el T más 1 ¿de acuerdo? hasta el momento del nuevo estado bien pues en ese momento vimos que eso era la normalización de lo que era el modelo sensorial la predicción de que obtengamos esa evidencia que acabamos de obtener ¿vale? esa observación dado esa predicción que acabamos de hacer de X sub T más 1 por bueno la probabilidad que acabamos de calcular anteriormente ¿no? del nuevo estado dadas evidencias desde 1 hasta T bien pues eso hemos visto que es esta integral ¿de acuerdo? entonces lo único que he hecho ha sido cambiarlo ¿de acuerdo? y tenemos la misma fórmula que teníamos en los modelos ocultos de Markov normalización del aquí lo que tenemos es el modelo sensorial el modelo de transición y la parte recursiva ¿de acuerdo? entonces lo único que cambia como digo en cuanto a notación es la integral lo que pasa que tenéis que daros cuenta que todas estas probabilidades o sea esto como esto como esto son realmente gaussianas es decir esto de aquí es una gaussiana es lo que acabamos de decir y esto de aquí como digo aquí tiene que ser una gaussiana es decir si la predicción es gaussiana es decir esto de aquí es gaussiana lo que acabamos de ver y el modelo sensorial también es gaussiana lineal es decir el modelo sensorial pasa lo mismo exactamente que con las predicciones vamos a tener una gaussiana en la cual se van aplicando también funciones lineales ¿de acuerdo? entonces si es así la actualización completa es decir el cálculo este es gaussiano también entonces como es gaussiano pues podemos volver a utilizar aquí dentro para poder seguir trabajando recordad que decíamos aquí que esto tenía que ser gaussiana para poder calcular esto ¿de acuerdo? entonces mientras que por así decirlo la incertidumbre del mundo la calculemos como si fuese gaussiana ¿de acuerdo? como una gaussiana entonces podemos utilizar estas fórmulas ¿de acuerdo? bien pues ahora vamos con las propagaciones igual que hicimos como digo los modelos ocultos de Monocov la propagación hacia adelante transforma una gaussiana la que acabamos de calcular en otra gaussiana ¿de acuerdo? o sea la que teníamos perdón en la que acabamos de calcular ¿cómo? pues calculando una nueva media claro porque la nueva media por así decirlo la que nos va a dar la nueva posición ¿de acuerdo? hasta aquí hasta allí hasta allí lo que sea y una nueva matriz de covarianza a partir de las anteriores es decir la matriz de covarianza la varianza solo va a depender y ya lo veremos que solo va a depender de las varianzas anteriores ¿de acuerdo? no va a depender ni de la media ni de nada ¿qué significa esto? pues significa que en un momento dado podríamos incluso calcular todas las matrices de covarianza desde aquí hasta X momento el que queramos porque la media no afecta para nada ¿de acuerdo? recordad que la covarianza básicamente lo que nos está dando es la cantidad de incertidumbre que hay alrededor de la media ¿de acuerdo? entonces claro recordad que cuando por ejemplo hacíamos predicciones al principio teníamos muy poca incertidumbre pero según iba pasando íbamos haciendo predicciones solo predicciones sin obtener observaciones pues aquellos se iba haciendo cada vez iba viendo cada vez más incertidumbre entonces como quien dice la varianza sería más grande ¿de acuerdo? entonces aquí pasa un poco igual podríamos calcular esas matrices de covarianza a lo largo del tiempo haciendo predicciones ¿vale? solo a partir de las anteriores sin tener que influir para nada ni la media ni ningún otro dato ¿de acuerdo? bueno puesto en forma de función F tal y como hemos visto en el modelo oculto de Markov esta sería la condición inicial ¿vale? y esta sería la condición de ir hacia adelante entonces ir hacia adelante básicamente como veis es una función recordad la normalización siempre está fuera es el valor que tuviéramos de F anterior desde 1 hasta T le pasamos la nueva evidencia de T más 1 es igual que hemos visto anteriormente o sea que esta fórmula es exactamente la misma pero solamente hay que tener en cuenta que internamente tiene esto es decir se está trabajando con funciones gaussianas y con integrales en vez de trabajar simplemente con bueno pues con datos discretos y hay que tener en cuenta como digo que la distribución inicial ¿vale? el valor inicial para poder empezar a trabajar aquí desde el inicio bueno pues es la probabilidad a priori y que se calcula como digo mediante una función normal gaussiana con su media y con su matriz de covarianza estamos tratando por supuesto que tenemos varios valores ¿de acuerdo? si no aquí sería una varianza normal y corriente sigma al cuadrado y la calculamos inicialmente y a partir de ahí pues empezamos a trabajar entonces quitando un poco el hecho de que tenemos bueno pues valores como quien dice continuos básicamente como veis la forma de trabajar es la misma bien vamos a empezar por el caso más sencillo imaginaros que queremos seguir el movimiento un movimiento en principio de un objeto que se mueve de forma aleatoria pero en una única dimensión ¿de acuerdo? es decir tenemos una única variable que nos da la posición de ese objeto y puede ser que esté más a la izquierda o más a la derecha y se mueve por así decirlo de forma aleatoria en principio no podemos predecir cómo se mueve entre una función sencilla entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer su seguimiento ¿de acuerdo? luego ya lo podemos ampliar a dos dimensiones a tres dimensiones a equidimensiones ¿de acuerdo? entonces en principio imaginad que solamente tenemos una variable por eso he quitado ya las barras encima entonces para una única variable se modela con funciones gaussianas cada una con su media y su variante ¿vale? a pesar de que parece fórmulas muy complejas no lo son tanto básicamente lo que tenemos en la parte de arriba es la función gaussiana si conocéis la función gaussiana lo veréis inmediatamente recordad que he elevado a algo pues en este caso he elevado a menos bueno lo de un medio menos el cuadrado de la diferencia entre el valor actual y la media partido de dos veces la varianza ¿de acuerdo? y eso se multiplicaba por delante por un valor que era este que es uno partido de la raíz cuadrada de dos pi por la varianza ¿de acuerdo? en sigma al cuadrado entonces es lo mismo ¿vale? esta alfa recordad bueno aquí tenemos una probabilidad podría llamarse factor de normalización pero realmente esa alfa se refiere a este dato ¿de acuerdo? pasa que en los libros lo suelen poner como alfa por el solo opuesto aunque se podría confundir con la alfa de la normalización pero bueno cogemos este valor y lo ponemos ahí entonces eso es lo que vamos a calcular como probabilidad de estar en un estado x dada la evidencia ¿de acuerdo? y en este caso lo que tenemos es el estado sería en t más 1 dada la evidencia t más 1 ¿de acuerdo? entonces aquí la diferencia sería entre la posición que habíamos predicho anteriormente menos la media predicha es decir la media en t más 1 ¿de acuerdo? y aquí la varianza sería en t más 1 ¿de acuerdo? y aquí también la varianza en t más 1 entonces teniendo esta función de ausiana ¿vale? para actualizar la media que nos va a dar la posición tenemos esta fórmula y para actualizar la varianza t más 1 tenemos esta otra ¿qué quiere decir esto? que aquí y aquí tenemos que calcular estos valores y luego meterlos aquí ¿de acuerdo? y aquí entonces vamos a ver ¿cuál es la nueva media? bueno yo no he sacado todas las matemáticas aquí para de dónde salen estas dos fórmulas simplemente os las pongo para que las sepáis tenemos varias tenemos varias las sigma son en el cuadrado son varias varianzas ¿vale? por un lado tenemos la varianza en la posición ¿vale? la varianza nosotros estamos en una posición podemos tener una cierta varianza ¿de acuerdo? esta es sigma sub t luego tenemos una varianza en el ruido ¿de acuerdo? en el ruido que se puede producir entonces esa es sigma sub x ¿de acuerdo? eso es debido al ruido a la hora de obtener las mediciones y demás y luego tenemos sigma sub z aquí me he equivocado no es z es e ¿de acuerdo? es que en algunos libros ponen en algunos libros ponen la e y en otros libros ponen la z ¿de acuerdo? entonces aquí me he equivocado aquí he puesto la e aquí pero aquí resulta que al transcribir le he puesto la z pero donde pone z recordad que se puede poner e ¿de acuerdo? entonces básicamente está en la e y aquí se asima su e ¿qué significa? pues es la varianza a la hora de obtener las observaciones ¿vale? entonces esta sería la varianza como digo de las observaciones o sea las observaciones tienen cierto gran incertidumbre esta sería la varianza a la hora de bueno pues a la hora de hacer predicciones pues podemos tener una cierta varianza ¿de acuerdo? y esta sería la varianza del hecho de hacer la predicción ¿de acuerdo? de pasar de t a t más 1 entonces se suman la varianza sub t con la varianza sub x ¿de acuerdo? se suman y se multiplican por el valor que tengamos observado que hayamos observado ¿de acuerdo? luego se le suma la varianza en z ¿vale? y se le multiplica por la media que tengamos en este momento ¿de acuerdo? entonces eso todo eso se suma y se divide por la suma de las tres varianzas sub t sub x y sub z o sub n ¿vale? entonces una vez que tengamos ese dato pues ese dato ya sería la nueva media ¿de acuerdo? se calcula a partir de las medias y las varianzas ¿vale? entonces como digo aquí con el funcionario de los senos cada una con su media y su varianza ¿de acuerdo? calculada a partir de las medias y las varianzas anteriores entonces como digo eso es para calcular la media eso nos desplazaría el objeto desde un punto hasta otro hacia la izquierda hacia la derecha donde sea y las varianzas para actualizar la varianza esta de aquí pues esto es todavía más sencillo es la varianza sub t más la varianza sub x igual que aquí ¿vale? pero ahora se multiplica todo por la varianza sub z o sub e ¿vale? y todo partido por la suma de las tres o sea que si hacemos aquí la suma la podemos reutilizar aquí ¿de acuerdo? y esta suma también la podemos reutilizar ¿de acuerdo? entonces se coge este dato se introduce aquí se introduce aquí ¿de acuerdo? se coge este dato y se introduce aquí se calcula y ya tendríamos la nueva probabilidad para en un momento dado para la siguiente ¿de acuerdo? la nueva posición entonces de esa forma se puede ir siguiendo ¿vale? se puede ir siguiendo porque las probabilidades de que el objeto esté en ese sitio ¿vale? según las evidencias según los datos de evidencias pues son bastante altas ¿de acuerdo? y como digo estas son las fórmulas hasta ahora he hablado de la función gaussiana he hablado de la varianza y demás bueno pues esta es la forma de calcularlo ¿de acuerdo? casos ya más generales cuando tenemos multivariables ¿vale? en vez de tener ya datos normales es decir datos simples lo que vamos a tener son matrices ¿vale? y en este caso lo que se llama matrices de transformación lineal como digo lo que tenemos son funciones lineales entonces las matrices que vamos a tener son matrices que realizan transformaciones lineales ¿de acuerdo? de nuevo por lo mismo que tenemos hasta ahora es decir vamos a tener una función normal según una media según una varianza lo que pasa que ahora esta media en vez de tener solo un dato de media tenemos varios datos de medias ¿vale? porque tenemos varias dimensiones y en vez de tener una varianza pues vamos a tener una matriz de covarianza ¿de acuerdo? y eso se va aplicando sobre la posición sobre la variable X ¿vale? básicamente sobre el estado ¿vale? o sea que básicamente la media lo que vamos a dar es la posición pues en el plano en el espacio donde sea y lo que quiere decir con esto realmente es que lo que estamos aplicando es la función normal ¿vale? gaussiana sobre la predicción de estados ¿de acuerdo? aquí he puesto pues lo que sería la forma en la que se tiene de expresar la función gaussiana cuando lo que tenemos son matrices ¿de acuerdo? es lo mismo que hemos visto en la pantalla anterior tenemos también el alfa también tenemos el exponencial tenemos también el un medio pero en aquel sitio lo que teníamos en la pantalla anterior lo que teníamos era la diferencia entre el estado actual y la media eso sigue estando ¿de acuerdo? pero luego resulta que lo que hacíamos era dividirlo por la dos veces la varianza aquí tenemos el 2 pero en vez de la varianza tenemos la matriz de covarianza ¿vale? para poder dividir recordad que con matrices lo que tenemos que hacer es multiplicar por la inversa de la matriz y eso es como se estuviera dividiendo de todas formas matemáticamente se ve que eso no es lo único que se necesita ¿de acuerdo? de hecho la otra es una función mucho más simple a partir de esta ¿vale? si cogemos esta y la aplicamos a un espacio de dimensión uno por uno pues desaparecen ciertos componentes ¿vale? eso se simplifica pero la función completa sería esta ¿vale? recordad aquí es la diferencia de estos dos datos la posición y la media básicamente es una matriz una resta entre dos matrices y lo que tenemos que hacer es hacer su transpuesta de ahí está la T y la transpuesta multiplicarla por delante ¿vale? está a la izquierda de la varianza y luego hay que multiplicarla de nuevo también por la parte derecha o sea que primero habría que hacer por así decirlo esta multiplicación y el resultado multiplicarla por esta ¿de acuerdo? o sea que hay que multiplicar la diferencia entre el estado actual y la media pues por delante y por detrás solo que por delante es la transpuesta de esa forma se calcula el valor adecuado y la alfa es el mismo que hemos visto en el vídeo anterior ¿de acuerdo? lo único que hay que tener en cuenta que en vez de varianza tenemos matriz de covarianza ¿de acuerdo? bien teniendo eso o sea teniendo esta función que como digo básicamente es la misma que la otra pero con matrices podemos calcular pues por un lado la predicción ¿de acuerdo? la probabilidad del nuevo estado del estado anterior y también el modelo sensorial la probabilidad de cierto que se dé cierto evento cierta evidencia cierta observación dada el estado ¿vale? dado su estado bueno pues eso al final pues también son funciones normales ¿vale? son funciones normales y simplemente esta lo que está indicando con esta e y con esta x de t esto de aquí lo que está diciendo es sobre qué se aplica es decir esto de aquí se está aplicando un modelo de transición se está aplicando sobre la posición y este de aquí que es un modelo sensorial se aplica sobre las evidencias ¿de acuerdo? aquí x de t x sub t sería como digo el estado en la posición y lo que se va haciendo sobre la posición es multiplicarlo por una serie de matrices o sea antes lo que teníamos era una función se hacía f de x sub t ¿vale? pues ahora lo que tenemos son matrices la matriz f y la matriz h ¿vale? la matriz f ¿qué es? pues la matriz de transformación en este caso la matriz de transición ¿de acuerdo? la matriz de transformación es la matriz de transición ¿de acuerdo? y luego h sería la matriz sensorial se llama matriz sensorial ¿de acuerdo? y sigma pues en vez de tener ya tenemos sigma al cuadrado ¿vale? que es la varianza para un dato pues tenemos es una matriz de covarianza ¿vale? está asociada al ruiz como siempre o sea la varianza que hay debida a la incertidumbre entonces como digo básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo que antes pero en vez de una función pues estamos metiendo estamos multiplicando por una matriz que en este caso es una matriz de transformación lineal recordad que tiene que ser lineal ¿de acuerdo? esas transformaciones no pueden ser cuadráticas ni de orden superior ¿de acuerdo? tienen que ser lineales ¿de acuerdo? pues visto eso pues lo que tenemos que hacer es igual que hemos hecho antes tenemos que calcular la media la nueva media y la nueva varianza ¿de acuerdo? al igual que antes la varianza es independiente de todo lo demás nada más que depende de otras varianzas ¿de acuerdo? y bueno pues vamos a empezar a verlo un poco bueno pues lo he explicado así por encima tampoco creo que hace falta explicar demasiado pero la media se compone de dos de un sumatorio con dos componentes el primero que es este de aquí se le llama predicción de estado y a todo este de aquí se le llama error en predicción ¿de acuerdo? básicamente lo que está diciendo es tenemos una media nueva que va a ser una proyección de lo que teníamos anteriormente ¿vale? por eso tenemos la media antigua y se le aplica la transformación de la predicción ¿de acuerdo? la f por delante y luego hay que sumarle bueno pues que hay cierta incertidumbre hay cierto grado de error ¿vale? entonces eso ¿cómo se hace? pues se coge la media se le multiplica por la predicción y se le multiplica por la de evidencia por la matriz de evidencia ese dato se le resta a la evidencia que acabamos de obtener ¿vale? o sea que básicamente lo que estamos haciendo es hoy está a la media y si aplicamos nuestras probabilidades como quien dice lo que nosotros en un momento dado creemos que donde debe estar pues debería estar aquí pero en realidad en vez de estar ahí está aquí según esta evidencia ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa? que esa evidencia o sea decir que esta evidencia cuando la hemos obtenido puede haber tenido un cierto grado de error también entonces a esta resta a esta diferencia ¿vale? entre una y otra tenemos que aplicarle pues eso un cierto grado de error que es este de aquí esta K esta K está aquí ¿vale? ahora la veremos más detenidamente entonces esa K se le llama matriz de ganancia Kalman ¿de acuerdo? y como digo lo que mide es como de bueno ¿vale? como de bueno es esta medida ¿vale? si es muy buena pues entonces esta K nos va a dar un valor de forma que esta diferencia le va a dar importancia porque esa diferencia va a ser bastante buena con respecto a la predicción y la evidencia pero si no es muy buena pues esta K va a ir modificándolo para darle más importancia a lo que es la predicción porque si resulta que a la hora de obtener evidencias no estamos obteniendo una buena evidencia porque hay mucha incertidumbre porque hay mucho ruido porque ha habido un error por ejemplo a la hora de obtener la evidencia bueno pues esta K lo que hace es que hace disminuir a este factor para que tome importancia la predicción ¿vale? imaginaos que en un momento dado pues el aparato se estropea y toma una predicción o sea perdón toma un dato muy erróneo ¿vale? un cero o un infinito o cosas así es decir el aparato se fastidia y de pronto pues nos da una serie de datos muy malos bueno pues entonces por lo menos nos vamos a quedar con las predicciones ¿vale? luego ya cuando tengamos un nuevo dato una nueva evidencia una nueva observación pues ya iremos corrigiendo ¿de acuerdo? entonces eso básicamente sería eso como veis son multiplicaciones sumas y restas de matrices tampoco tiene mucha cosa lo único es saber que es cada cosa como digo este es el modelo de transición este es el modelo de evidencia ¿de acuerdo? pero en forma de matriz bien ¿qué ocurre? eso en cuanto a la media que es la nueva posición ahora tenemos que también cambiar la varianza la varianza ¿vale? tenemos lo siguiente tenemos la H ¿vale? la H recordad que es el modelo de evidencia y lo multiplicamos por subtemas 1 que como digo es esta la matriz de ganancia de K ¿de acuerdo? como digo básicamente lo que está diciendo es que estas evidencias pueden tener cierto grado de error y eso nos resta de la matriz identidad de una matriz identidad recordad que la matriz identidad es una matriz cuadrada con la diagonal todo uno ¿de acuerdo? como digo no voy a explicar por qué viene esto pero simplemente que lo sepáis ¿vale? que es cada término eso por un lado por otro lado tenemos esto esto es la varianza que ya teníamos matriz de covarianza mejor dicho que teníamos pues tenemos que multiplicarla por delante o sea decir a la izquierda por la transformación por F y por la derecha por la transpuesta de la transformación ¿de acuerdo? todo esto se calcula de forma matemática yo os he dado el resultado total ¿de acuerdo? pero bueno para que sepáis que tenéis que hacer una vez que tenéis eso pues lo multiplicáis por el resultado de esto tened en cuenta siempre lo repito las matrices importa el orden en el cual se multiplican ¿vale? no son conmutativas la multiplicación influye o sea va a cambiar si lo hacéis al revés ¿de acuerdo? entonces el orden es importante una vez que tenéis eso eso es lo que tenéis que sumar a la matriz de covarianza anterior para obtener la nueva ¿de acuerdo? y como digo pues también es independiente de todo lo demás porque lo único que o sea aquí si os dais cuenta lo que tenemos son H's F's las K's que ahora veremos aquí y la matriz de identidad o sea que no depende de la media ni depende de nada o sea básicamente es lo que tenemos ¿de acuerdo? porque de hecho la K si os dais cuenta pues tampoco aparece la media por ningún lado la media solamente aparece aquí ¿de acuerdo? el estado solo aparece ahí bien ¿cuál es la matriz de ganancia de Karmann? ¿vale? yo puede haber puesto todo esto ahora lo he puesto aquí pero pues hacía muy largo ¿de acuerdo? entonces todo el mundo hace algo así aún así incluso yo lo he dividido en dos partes ¿vale? he creado esta matriz que la he llamado G ¿de acuerdo? la he llamado yo G ¿de acuerdo? de ganancia porque es una serie de multiplicaciones y sumas que tienen que sustituirse aquí y aquí ¿de acuerdo? entonces por un lado ¿qué es esa G? pues esa G sería cogemos sigma le multiplicamos F por delante y F transpuesta por detrás darnos cuenta que eso sería esto también o sea es decir aquí también podemos haber puesto G ¿de acuerdo? o sea esto es lo mismo pero no lo he puesto porque realmente G luego hay que sumarle la varianza ¿de acuerdo? la covarianza que tengamos actualmente y eso ya sería un error porque entonces esto no se suma antes a esto para luego multiplicarlo sino que se multiplica esto por esto y luego ya se suma entonces por eso no lo he puesto aquí la G ¿de acuerdo? entonces como digo es eso se coge la covarianza la matriz de transformación es decir la de transición la de predicción F por delante F transpuesta por detrás el resultado se le suma a la varianza actual ¿vale? pero esta varianza es la varianza en X ¿de acuerdo? lo que he dicho antes la varianza del estado ¿de acuerdo? sobre el estado bien ahora lo digo porque luego aquí vamos a obtener la varianza pero sobre las evidencias ¿de acuerdo? ahora vamos a calcular K perdón K en subtemas 1 está aquí y aquí ¿de acuerdo? bueno pues es cogemos la G esta y la multiplicamos por H transpuesta ¿de acuerdo? entonces recordad que la H es el modelo sensorial pues la hacemos la transpuesta y multiplicamos por delante por la G y por detrás ¿vale? lleva la inversa de esta matriz o sea básicamente lo que está haciendo es multiplicar esta por esta y lo divide por todo esto lo que pasa es que en matrices como digo no se divide sino que se multiplica por la inversa ¿y qué es lo que lleva esto de aquí dentro? bueno pues lleva la G esta hay que multiplicarlo por delante y por detrás por la H ¿vale? esta normal y esta H es transpuesta ¿de acuerdo? o sea que esta G le multiplicamos por H por delante y luego el resultado lo multiplicamos por H transpuesta ¿de acuerdo? una vez que tengamos eso le sumamos la varianza pero no la varianza la matriz de covarianza mejor dicho pero no la matriz de covarianza del estado sino la de las evidencias ¿vale? todo eso calculamos luego su inversa y se multiplica como digo por lo que hemos visto anteriormente y eso es el valor de K de T más 1 una vez que tengamos la G calculamos el K y una vez que tengamos la K podemos calcular la nueva covarianza y la nueva media ¿de acuerdo? deciros que si estamos hablando de movimientos en el plano vamos a tener una matriz normalmente de 4 por 4 y me diréis ¿pero no sería 2 por 2 porque el plano es X e Y? bueno pues no ¿por qué? porque cuando estamos hablando de movimientos hay dos factores que influyen la posición y la velocidad entonces la posición sería X e Y y la velocidad sería la derivada de X y la derivada de Y ¿de acuerdo? entonces por eso tendríamos cuatro valores entonces en el movimiento del plano tenemos matrices de 4 por 4 y cuando tenemos en el movimiento del espacio pues tenemos en matrices en principio de 6 por 6 ¿por qué? la posición X y Z la velocidad X' Y' Z' ¿de acuerdo? las derivadas de la posición luego bueno pues hay gente que utiliza también los ángulos ¿de acuerdo? los ángulos o las aceleraciones etcétera eso ya cada uno como lo quiera modelar y los resultados que le dé etcétera pero básicamente como veis son eso son multiplicaciones sabiendo lo que es cada cosa son multiplicaciones sumas restas calcular transpuestas calcular inversas pero básicamente son funciones sobre matrices si tenéis una buena librería para trabajar con matrices pues vais utilizando esa librería para que vaya haciendo los cálculos y vosotros lo único que tenéis que hacer es hacer estos cálculos ¿de acuerdo? para la complejidad para los entornos continuos es igual que para los entornos discretos es constante en tiempo y en espacio con lo que aquí a pesar de haber pasado de datos discretos a datos continuos no hemos perdido esas propiedades con lo que es genial en ese sentido ¿de acuerdo? pero como hemos dicho te estábamos poniendo bueno pues dos condiciones que son bastante rigurosas ¿vale? la primera pues como hemos dicho es que tienen que ser gaussianas ¿vale? si no son gaussianas no se puede utilizar filtros Kalman directamente ¿de acuerdo? y la segunda es que tenían que ser lineales y movimientos relativamente simples bueno pues cuando no tenemos movimientos lineales cuando no son las gaussianas mejor dicho no son lineales no son lineales bueno pues se crea una extensión en los filtros Kalman llamado extended Kalman filter EKF ¿de acuerdo? y esa es bueno pues si buscáis sobre ella no lo voy a explicar porque ya se entra demasiado en matemáticas y si la buscáis pues ahí tendréis como aplicar funciones no lineales a la media ¿de acuerdo? y por otro lado resulta que cuando los movimientos son mucho más complejos ¿vale? porque imaginaos que en un momento dado estáis siguiendo a un pájaro y ese pájaro lleva una trayectoria pero de pronto hay un obstáculo en medio de esa trayectoria entonces el pájaro va a esquivar ese obstáculo ¿qué os pasa? que luego va a continuar con la trayectoria que tenía antes pero para poder hacer el seguimiento completo ¿vale? con el filtro Kalman lo que nos diría es que el pájaro ha atravesado el obstáculo eso es lo que nos dirían los filtros Kalman entonces para poder realmente hacer un seguimiento y bueno ¿de acuerdo? pues lo que tenemos que utilizar son otro tipo de algoritmos en este caso uno de ellos es el SKF de Switching Kalman Filters ¿de acuerdo? para movimientos complejos he puesto aquí simplemente ya si los queréis buscar hay varios ya son matráticas más complejas si queréis buscar sobre ellas pues ahí lo tenéis ¿de acuerdo? bien pues ahora sí terminamos con los modelos temporales dentro de las redes bayesianas en concreto hemos visto los modelos ocultos de Markov hemos visto redes dinámicas bayesianas o redes bayesianas dinámicas siempre lo digo al revés no sé por qué y dentro de ellas también hemos visto el filtro de partículas y por último hemos visto los filtros Kalman ¿de acuerdo? creo que con esto por lo menos tenemos cubierto toda esta área toda esta parte por supuesto como veis pues existen algoritmos más complejos ¿vale? las extensiones que hemos visto para los filtros Kalman incluso los modelos ocultos de Markov también se pueden utilizar otros algoritmos un poquito más complejos ya basados en MCMC ¿vale? Markov Chains Monte Carlo ya lo vimos en los vídeos anteriores y es lo de siempre según el problema que tengáis pues empecéis a utilizar siempre el algoritmo más sencillo si veis que no da buenos resultados puede ser por dos razones o porque no lo habéis hecho bien o porque realmente ese planteamiento ese algoritmo no llega para ese problema entonces primero tenéis que ver si lo habéis hecho todo bien y si lo habéis hecho todo bien y cambiando parámetros y demás no lográis acercaros lo suficiente a la solución pues tenéis que utilizar un algoritmo más complejo tenéis que buscar información sobre ese nuevo algoritmo y de nuevo empezar a hacer todo el proceso hasta que encontréis el algoritmo pues dentro de los algoritmos que existan el más sencillo para que los cálculos el espacio y demás sea el menor y que os sirva y haga siempre son aproximaciones las mejores aproximaciones ¿de acuerdo? entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que es la complejidad y la eficiencia ¿de acuerdo? por otro lado bueno pues deciros que ya ahora a partir de ahora ya no es que hemos visto esto vamos a retomar lo que es el enfoque en grafos y vamos a empezar con un nuevo tipo de algoritmo bastante importante que se llama bueno procesos de decisión de Markov perdón es que ya mezclo procesos de decisión de Markov ¿de acuerdo? esos procesos de decisión de Markov realmente es una ampliación de lo que hemos visto en grafos pero introduciendo la función de utilidad hasta ahora lo que hemos hecho ha sido siempre bueno pues agentes basados en objetivos le dábamos una situación inicial le decíamos cuál era su objetivo y él tenía que buscar la forma más óptima o la forma o la forma si podía ser la forma más óptima de alcanzar ese objetivo ¿vale? pero en ningún momento hemos hablado sobre la utilidad que tiene ¿vale? para el propio agente en realizar esas acciones y alcanzar el objetivo ¿de acuerdo? entonces ahora ya introducimos la función de utilidad realmente los agentes basados en la utilidad en la cual ya se tiene en cuenta objetivos y utilidades ya sería como quien dice el modelo completo de la inteligencia artificial sobre todo si luego le agregamos el aprendizaje ¿de acuerdo? pero ya los agentes sería por así decir el agente estaría completo lo único que faltaría ser el aprendizaje como digo y una vez que tengamos eso pues ya iremos a lo que sería aprendizaje veremos aprendizaje probabilístico que es utilizar redes bayesianas para hacer aprendizaje veremos aprendizaje por refuerzo que sería ampliar los procesos de decisión de Markov para hacer aprendizaje un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje por refuerzo y luego veremos otro tipo de aprendizaje veremos unos poquitos en lógica no muchos porque realmente he recopilado creo que son dos o tres que son los más significativos además ya tienen algún tiempo y demás y creo que no merece la pena avanzar más en cuanto a aprendizaje y lógica en ese sentido pero luego ya veremos otros tipos de aprendizaje que ya no están dentro entre comillas de estos enfoques sino que son enfoques mixtos o enfoques que tienen otro tipo de matemáticas como las máquinas vectores de soporte y demás ¿de acuerdo? y ya luego ya una vez que veamos todo eso pues lo que veremos será las redes neuronales entraremos a fondo en las redes neuronales y ya iremos avanzando bueno pues hasta cierto punto hasta donde más o menos considere porque bueno mi idea es intentar adentrarnos también en el aprendizaje profundo pero ya veremos hasta donde podemos llegar ¿de acuerdo? o si antes una vez que hayamos visto todo eso decido parar y hacer algunos vídeos ya con código he decidido que lo voy a hacer en Python que es el lenguaje que más controlo en el cual conozco más librerías a lo mejor a futuro utilizo otros lenguajes vídeos con otros lenguajes pero bueno en principio va a empezar con Python y posiblemente a lo mejor pues haga una pequeña parada para empezar a hacer ejemplos de desarrollos ya reales en Python y luego pues iremos según vaya avanzando en lo que son los conocimientos de aprendizaje profundo deep learning y demás pues iré sacando algunos vídeos ¿de acuerdo? para ir mostrando y como siempre digo bueno pues me gusta que participéis y coloreis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta siempre ayuda siempre anima y recordad suscribiros al canal me ayudáis con las estadísticas y además bueno pues os llegan los avisos de los nuevos vídeos que estoy publicando tres vídeos a la semana lunes, miércoles y viernes y por último si tenéis cualquier duda comentario si me he equivocado o algo que con el tema de las matemáticas a veces me pasa que me equivoco porque no soy muy experto y a veces al explicarlo tampoco me explico bien entonces lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!